Bueno, mis queridos amiguitos, nuevamente acá en el canal y hoy queremos hacer un video corto, sencillo, pero muy interesante. Como nos encontramos en el mes de junio y aquí en Colombia se celebra el mes del padre, voy a decorar la mesa para un picnic en casa. Pues hemos ido a restaurantes, a un lado de otro, también iremos a restaurantes, pero esta vez quiero decorar la mesa para que ustedes tengan una idea de hacer algo fresco, algo inusual, algo muy delicioso. Entonces, ustedes pueden ser van, mi mesa es la de siempre, pero van a ver que es una decoración totalmente diferente. Bueno, he conseguido este mantelito de cuadros, es un mantel plástico, es plástico aproximadamente, ustedes lo pueden calcular en el valor de un dólar. Bien, lo encontré, me demoré muchísimo porque no es fácil conseguir esta pinta, se consiguen de otra de pepa o de un solo color. Bueno, ya lo conseguí, entonces tenía estos individuales que yo ya se los he mostrado, que los quiero demasiado y precisamente para esta ocasión son los geniales. Entonces, he colocado los individuales y lo que ustedes ven ahora, estos cojines, son los cojines que trae para sentarse, pero los he colocado de espaldar y los que estaban de espaldar los coloqué en la base de cada silla, luego ya me dio un toque distinto. Ahora voy a colocar estos platos redondos como plato bajo, voy a colocar los seis, ya coloqué los seis puestos. Ahora en el centro voy a colocar esta canastita que tiene esta telita de cuadritos parecidos para que cortine. Ahí se irá a colocar el pan o iremos a colocar las frutas o iremos a colocar algunas arepas. Ahora, estos dos recipientes, estos dos contenedores, el uno es para el aceite y el otro es para el vinagre o alguna salsa o aderezo que tenga, que prepare para el día de servir la cena. Como complemento les quiero decir que me encontré por fin estas bandejas largas especiales como para un sushi o una ensalada. En esta ocasión no vamos a preparar sushi, pero sí quiero que la recuerden. Yo no tenía sino una y no había encontrado las otras. También son de un material, pues plástico, plástico no, pero sí es un material muy resistente. Entonces también ya completé la silla y la voy a colocar al frente de cada platito. Pueden mirar ustedes cómo quedó de precioso. Ahí podemos colocar una entradita. Este otro frasquito que es del azúcar, tenía esos recipientes de un desayuno que le habían enviado a mi hijo, entonces yo guardé esos recipientes. Bueno, ¿qué más vamos a colocar acá en la mesa? Estos platitos que son muy cómodos, yo son platos, yo tengo seis de estos, pero voy a utilizar solamente dos para cada esquina. Podemos colocar acá salsas o aderezos o algo de ensalada o si es en la tarde que vamos a usar, podemos colocar ahí algunas setas, podemos colocar maní, podemos colocar almendras, etc. He colocado dos. Esta cestita, que me la han preguntado tantas veces, pero no he encontrado más, acá colocó una servilleta de papel y generalmente colocamos pedazos de pan francés o pan colombiano, que es muy rico. Como un toque especial que le estamos celebrando a un varón, al varón de la casa, una cerveza, pero pues claro que iremos a utilizar muchas más cervezas. Y esta champán que nos la han regalado. Y entonces tomaremos, primero brindaremos con champán, tomaremos cerveza. Vean, esto es muy sencilla la mesa, pero quedó elegantísima, preciosísima, para un picnic en casa. Entonces colocaremos música de la ocasión, que nos hará reír, que nos hará pasar un rato súper delicioso. Nos gusta acá porque la cocina, el comedor queda más cerquita a la cocina. Miren cómo quedó de lindo, todo coordinado y armonioso. Y ustedes ven ya un comedor renovado, simplemente con los cojines, con el mantel que le hemos colocado. Y estamos listos para celebrar la fiesta de Día de Padre. ¿Cómo les parece? Quiero comentarios. Estas ideas yo sé que a ustedes les han encantado, les sirven muchísimo, porque es algo tan elemental, tan sencillo con lo que tenemos en casa. O si tenemos que comprar algo, la inversión es muy pequeñita, que es lo que más les ha gustado. Entonces yo puedo dejar perfectamente esta decoración una semana. Y estos platos podemos usarlos para hacer, por ejemplo, lomo al horno, o una paella. O esta noche la vamos a seleccionar porque quieren todos comer unas hamburguesas. Entonces serán hamburguesas, acá generalmente viene la ensalada, la hamburguesa, papitas, los que quieran papitas. Y genial. Colocamos siempre unas servilletas, pero servilletas muy gruesas. Pueden ser servilletas de las de la cocina, para que puedan limpiarse muy bien los deditos. Bueno, espero me comenten. Este es otro video más de Lita Pinto en su sección de decoración. Yo lo que quiero darles una idea es de que como con poco presupuesto podemos estar generando ambientes diferentes y ambientes amenos. Yo siempre les muestro esta lámpara que la hice, que nunca les pude subir el video, porque el video después de que lo grabé se me perdió, no sé en qué memoria quedó y nunca lo pude rescatar. Entonces para subirse la me tocaría hacer otra nueva lámpara. Y esta es que me gusta dejarla ahí, me gusta porque como es plateada, coordina con todo. Alguien me preguntaba que por qué tantos espejos en esta casa. Este espejo lo decoré en diciembre, por eso ven que está así todo rarito. Este es el de la cocina, el de la gachinita. Y este es uno marinero, que me gusta tenerlo ahí, porque la decoración, todos los cuadros que tenía acá en el comedor, los regalé y entonces estaba como muy desnudo de la pared, pero ahora sí estamos en sintonía. ¿Cómo les ha parecido mi picnic en casa? Y ustedes vieron renovado con esos cojines que le he colocado y ya cambió totalmente. Espero comentarios, comentarios, no olviden replicar, es decir, compartir este video, porque lo generoso siempre compartimos. Cualquier idea a usted le sirve. Yo creo que la idea principal es el mantelito, el mantelito que cambia todo. Y también estas bandejas, estas bandejas son plásticas, muy resistentes. Bueno, ustedes saben que yo tengo una terraza preciosa, pero es que la terraza queda en la parte de arriba y nos toca llevar todas las cosas hasta allá. Entonces, esto es una idea porque aquí estamos muy cerca de la cocina, el comedor es bastante amplio, igual la cocina. Y aquí podemos hacer nuestro picnic, brindamos, colocamos música y delicioso. Feliz día del padre a todos los padres del planeta que se han esforzado en sacar maravillosos hijos, en darle a la sociedad hermosos hijos. Acá nuestro jefe de hogar es un excelente papá que merece la pena cualquier detalle, cualquier cosa que hagamos para festejar. Bueno, manita arriba, dedito arriba, dedito arriba, dedito arriba. Me gusta un like, me gusta el like, me gusta el like, dame un like. Gracias. 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 Gracias.